Tiene Mauricio Macri, citan a dos exfuncionarios de su gobierno por la causa de las centrales termoeléctricas. El fiscal Ramiro González pidió la indagatoria de dos funcionarios muy importantes, entre ellos el exministro de Energía Javier Iguazel y el exsecretario de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda, Gustavo Lopetegui. Por lo que el fiscal entiende, fue la venta a precio vil, en perjuicio del Estado, de dos centrales termoeléctricas, la Ensenada de Barragán y la Brigadier López. El fiscal calcula que el daño patrimonial supera los 300 millones de dólares.